Tomamos las informaciones por supuesto por las pantallas de Canal 2 para contarles que Muellaje Central inició una campaña de capacitación en prevención de riesgos para todos sus trabajadores. Foco de la campaña que impulsa a la portuaria este puesto en el autocuidado y en prevenir antes que lamentar accidentes en las faenas del terminal marítimo. Con la entrega de trípticos en el ingreso de los turnos a las faenas portuarias, Muellaje Central inició una campaña de prevención de riesgos entre sus trabajadores como parte de una estrategia integral que busca ante todo minimizar la posibilidad de accidentes en el terminal marítimo. La idea es que los obreros portuarios tomen conciencia de la importancia que tiene ser responsable de la seguridad propia en cada faena. Vamos a iniciar una campaña que hemos denominado de autocuidado con los trabajadores de Muellaje Central y que prestan sus servicios acá en Puerto Central. Significa conversar con ellos sobre la importancia que tiene, que cada uno se cuide al hacer su trabajo, las medidas de prevención que deben tomar, la atención al realizar las distintas funciones y también, no verdad, que cuiden a sus colegas quienes están, que son parte integrante del equipo de trabajo. La entrega de este material informativo a los trabajadores de Muellaje Central forma parte de una visión integral que tiene la empresa sobre el resguardo de las personas involucradas en las faenas portuarias y de ahí la importancia de inculcar en cada trabajador y trabajadora la cultura del autocuidado. Este es el punto de partida con nuestros trabajadores contratados en todos los temas de prevención porque la prevención para Puerto Central es un valor, es el valor de la seguridad, por lo tanto estamos partiendo con campañas de difusión que la vamos a hacer a través de dípticos y de conversaciones con los trabajadores. Hoy nos corresponde el tema del autocuidado, que es fundamental para los trabajadores cuidarse a sí mismos. Posteriormente y semanalmente seguiremos con estas campañas. El propósito, no es cierto, es crear una cultura preventiva, que el trabajador se cuide y que lleguen sanos a sus casas. Los volantes con información sobre la disciplina del autocuidado son entregados por personal de la empresa en la entrada de los turnos para que desde el inicio de la faena los trabajadores tengan conciencia sobre la importancia que tiene conocer los factores de riesgo y asumir la cultura de la prevención y el autocuidado.